Nuestro invitado especial es un joven Vallecaucano de corazón paisa, desde muy pequeño apasionado por la música. Sus inicios en el Conservatorio de Cali lo llevaron a enamorarse aún más de este arte que sería su proyecto de vida. Ha participado de varios concursos y eventos en su ciudad natal ocupando importantes lugares. Este hombre guerrero y luchador por sus sueños espera ganarse el corazón de sus seguidores en cada una de sus interpretaciones. Hoy entraremos en confianza y conoceremos un poco de la vida detrás del artista de Tatán. Bienvenidos. No va a ser tan fácil, aunque me esquives como quiera atrás de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí, y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady. Es que me gustas tú na' más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú na' más, no sé disimular. La música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila y dure y le mete. Con nadie se compromete, y menos si tú le prometes. Viene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular. Tatán, nuestro invitado especial día de hoy, en confianza de CCM Televisión. Pero antes, el saludo muy especial también para todas las personas que se conectan desde otros municipios del oriente del departamento de Antioquia. La gente que nos ve en Medellín y área metropolitana a través del canal CNS Medellín. Para ellos, un saludo muy, muy especial. Recuerden que este es En Confianza, el programa donde conocemos un poco de la vida detrás del artista. Y hoy nuestro invitado especial es un joven, Vallecaucano, ya radicado aquí en Antioquia. Y nos va a estar contando un poco de su trayectoria artística, de su parte humana y familiar. Él es Tatán. Tatán, bienvenido hermano, bienvenido a Marinilla. Bienvenido a En Confianza, papá. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte por acá, hombre. Tatán, Vallecaucano. Sí, señor. Caleño. Caleño. De nacimiento, creado con chontaduro. Contanos cómo fue esa etapa de tu vida y tu infancia en Cali, hermano. Bueno, no, muy bonita, una ciudad que desde siempre me ha visto crecer, muchos amigos allá. Pero más que todo, todo viene desde aquí, desde el oriente. Porque es que yo soy nacido allá, pero toda mi sangre viene desde el oriente. Exacto. Toda la familia. Familia paisa. Toda mi familia. O sea, son de los paisas que se fueron a hacer futuro en Cali, que son muchísimos los que, sobre todo de esa región del oriente, gente de Santuario, gente de Marinilla, de Granada, que emigran hacia la ciudad de Cali y allí empiezan con sus negocios. Me imagino panaderías, no sé. No, comercio. Comercio, el comercio. Pura ropa, pura ropa. Pero sí, así emigraron de aquí hacia la ciudad de Cali y allá nací yo. Qué bueno, hombre. ¿Cómo fue esa infancia de Tatán? Contanos un poco. ¿Qué te recuerda? ¿Qué jugabas en tu infancia? ¿Qué hacía Tatán? ¿Ya cantaba? ¿Le gustaba la música? ¿O a qué jugaba? Desde mi infancia la música. Sí. Siempre ha sido la música. Yo recuerdo que todo empezó un 24 de diciembre, que mi papá me regaló una guitarra. O sea, nació el niño Jesús y nació el amor por la música también, ¿o qué? Exactamente. Yo no sabía tocar guitarra, nada. Yo era tín, hacía de todo, pero no tocaba. Sí. Empecé a meter a clases y empecé a estudiar y a estudiar. Y ya empecé con el canto, que tocar el piano, que tocar flauta, que tocar varios instrumentos pues como iba creciendo pues en mi infancia. Y siempre fue la música. Tuve también otras cositas como el fútbol, me gustaba la bicicleta. Pero te he entendido por ahí que te gustaba mucho en el ámbito del fútbol el ser arquero y bueno, estuviste pues como en grandes ligas también, digámoslo así. Y pues ya llegando a grandes ligas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Pero Tatán, estamos en confianza, en confianza nos gusta conocer más de nuestros invitados, conocer un poco más de ellos. Y escurriñando en la vida de Tatán, encontramos una fotografía muy bonita de esas fotografías del recuerdo que tenemos por allá escondiditas. Y Tatán nos va a decir qué significa esta fotografía para él y qué recuerdo tan bonito le trae, veamos. Contanos hermanos sobre estas fotografías. Incluso ahí te vemos ya pues con la guitarra, con los instrumentos, desde ya ese amor por la música. Contanos qué te recuerdan de estas fotos, Tatán. No, una etapa muy linda en mi vida. De verdad que me hace recordar y me causa gracia porque eso fue en la etapa del colegio, prácticamente cuarto, quinto grado de primaria. Y a mí me iba muy mal en el colegio, muy mal. Lo único que me salvaba era que ya a mí me iba muy bien en la banda. Eso era lo único que me salvaba. Entonces por estar en la banda me dan unos punticos de materias. Y iba subiendo. Y iba subiendo. Entonces eso era lo que me hacía pasar el año, no era otra cosa. Porque me iba... O sea, no era malo, pero era muy... Me desconcentraba fácil, era recochero. No, escucha. Muchas cosas que me hacían tener la nota abajo y la música era lo que me hacía tener puntico en las materias y poder pasar. Claro que sí. ¿Y tu familia? ¿Te apoyaba o te apretaban bastante con el tema del estudio? Bueno, entonces lo llevamos por el lado de la música, pero también tienes que apretarse con el lado del estudio también un poco. ¿O te apoyaban desde entonces? Mi papá y mi mamá siempre me han apoyado el 100% de la música, pero obviamente me decían que el estudio no lo podía abandonar, que había que hacerle concentrado, primero lo primero. Pero yo llegué a un punto, pero ya casi a terminar el colegio que yo le dije, papá, no, la verdad. Yo necesito indicarle el 100% a la música. Yo le dije, yo me quiero retirar de estudiar. Y me salí, porque yo salía a las 3 de la tarde del colegio y de ahí me iba de una vez a la Universidad del Valle a estudiar y salía tipo 8 de la noche. Llegaba tarde a la casa a hacer tareas y iba muy mal en el colegio, yo iba perdiendo décimo grado. Entonces yo le dije, papá, yo no puedo seguir así. Entonces yo le dije, le propongo de que yo me salgo del colegio, sigo con mi música y termino mis estudios virtualmente. Y me apoyó, me dijo, hágale, lo apoyo. Qué bueno. Y aquí estoy, ya ha graduado virtual, pero graduado. Somos muchos los que en algún momento hemos pensado en graduarnos virtualmente, o incluso por ventanilla, como se usaba anteriormente. Pero lo importante también era disfrutar de las etapas de la vida. Claro, tampoco puede pretender que es ser como el mejor, aunque pues si es así, bienvenido sea, así o no. Pero todos son etapas, etapas de la vida. Yo creo que lo importante es uno tener muy claro el norte, hacia dónde va la misión, la visión que quiere en la vida, los ideales que quiere alcanzar y esas metas. Y pues Tatán lo tiene muy claro desde muy joven, que lo suyo era la música. Tatán, tenemos otra fotografía. Me damos otra fotografía de Tatán y él nos va a decir quién aparece en esta fotografía y quién le recuerda. Contanos acá quiénes aparecen en esta fotografía, hombre. Ese es mi motor. Eso es lo que me inspira a salir adelante en esto. Son las personas que han estado conmigo en las buenas, en las malas. Y siempre han estado, ah, que hay una presentación, vamos, y nos ponemos camiseta y, pucha, armamos el equipo, pues. Qué chévere, hombre. Bien armado y siempre han estado conmigo en todo, en todo. Yo creo que de los apoyos más importantes en todos los procesos de los seres humanos, ya sea en el arte o en cualquier circunstancia, yo creo que la familia es fundamental. Y ese núcleo familiar, cuando te apoyan, cuando te dan consejos, cuando te dicen, por aquí es, ve, bajarle un poquito a esto, subirle un poquito a esto, me gusta esto, aquello no me gusta tanto. Considero que son los consejos que uno debe recibir con mucho amor, porque es de las personas que realmente lo quieren a uno, ¿sí o no? Sí, claro. Yo siempre, yo soy una persona que siempre recibo los consejos de mis padres. Hay ciertas cosas que siempre, pues, hay problemas, pero... Hay cosas de las que uno se hace loco también, ¿sí o no? Sí, obvio, claro. Porque todas me las pueden saber. Exactamente. Pero sí, siempre, como dice el dicho, el que recibe el consejo llega viejo. Entonces siempre han sido unas personas que han estado ahí, apretándome, exigiéndome en todo, y gracias a ellos he podido avanzar bastante en lo que yo he querido. Exacto, totalmente de acuerdo. Tatán, en tu infancia y adolescencia, ¿qué música te gustaba? ¿Cuáles eran los referentes para Tatán en ese entonces? Pues, la verdad, yo he sido una persona que me gusta escuchar todo tipo de música. Referente en mi infancia, yo creo que tenía uno y era Michael Jackson. Ah, qué. Escuchaba mucho Michael Jackson. Qué bien. Pero sí, como te digo, he tenido mi gusto musical muy amplio. Yo te escucho un rock, una salsa, un merengue, una bachata, un reggaetón, de todo escucho. Pero siempre ese referente en mi infancia fue Michael Jackson. Sí. ¿Recuerdas esa primera canción o ese primer enfrentamiento que tuviste a un público? De pronto, si fue muy joven, muy niño o ya estabas adolescente. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué canción estabas interpretando? ¿Dónde era? Sí, claro. Yo me acuerdo muy bien. Eso fue en el colegio. Cuando los jueves hacían como un encuentro de Dios, el colegio donde yo estudié era cristiano. Entonces ellos hacían como un, se llamaba Encuentro con Dios. Y en ese día me pusieron a cantar una canción que llamaba Alabaré, 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 Alabaré. Bueno, esa fue la primera canción que yo... Pero siempre yo la alabaré. Sí. Y yo era parado ahí con todos los niños del colegio y yo tenía esa mano temblando. Tamblando yo del miedo. Y esa fue la primera... Siempre la he tenido acá, que fue la primera presentación que tuve frente a un público. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía por ahí unos 7, 8 años más o menos. Sí, 7, 8 años tuve cuando me presenté esa vez. Es una buena edad para empezar a romper el hielo con la gente, a romper el hielo con el público, a empezar a enfrentarse. Porque igual a veces hay muchos temores también con respecto al miedo de no saber la gente cómo lo va a recibir a uno, ¿cierto? Y también es una edad muy delicada porque un mal comentario o porque una mala reacción, pues también puede afectar la carrera también de un artista que vino potencia. Por supuesto, claro. Los comentarios de la gente afectan mucho, pero gracias a Dios, pues nunca recibí un comentario negativo en lo que llevaba de ese tiempo. Hasta ahorita he recibido por ahí uno que otro, pero no han sido muchos. Pero todos hay que recibirlos. Claro. Buenos o malos, todos hay que recibirlos y de todos hay que sacar un poquito, sacar lo mejor de cada uno y seguir creciendo con su carrera, seguir creciendo con su proyecto de vida, el que uno elige, y sobre todo creer en uno mismo. Eso es lo más importante también. Bueno, pasamos de esa etapa de la primaria, de la escuela, llegas al colegio donde, bueno, ya nos comentaste que luego te retiras. Pero entonces, ¿en el colegio qué? ¿Ya qué música interpretabas en ese entonces? ¿O ahí es donde llegas al conversatorio, al conservatorio? El conservatorio fue cuando estaba en primaria. Estaba en el conservatorio, de ahí ya pasé a la Universidad del Valle. Que, pues, del conservatorio, le dijeron a mis padres, ese muchacho está muy avanzado. Ese muchacho aprende más rápido que los otros. Yo le recomiendo que vaya y haga las pruebas en la Universidad del Valle. Entonces, decían que allá no pasa cualquier persona. No, pues yo iba con un miedo de que no voy a pasar, no voy a pasar. Fui, hice las pruebas, pasé. Y ya empecé la secundaria con la Universidad del Valle también estudiando. Y así fue y así fue. En ese tiempo, ¿qué cantaba? No, pues, yo tuve una etapa de reggaetón. Yo era reggaetonero. Que no falte. Yo era reggaetonero, hacía música urbana, pues, cantaba. Pero siempre en mis shows yo cerraba con música popular. Y eso era lo que a la gente le gustaba. Y la gente me contrataba por eso. Pero mi género en ese momento era el reggaetonero. Estabas enfocado en... Claro, había un gusto musical que de hecho también es por la juventud, por la cultura que se va generando en ese entonces. Pero bueno, ya Tatana ahora tiene su nuevo proyecto musical. Nos va a estar contando un poco más adelante de él. Y él es nuestro invitado. Le recuerdo que estamos en Hakuna Matata, un lugar muy bonito en el municipio de Marinilla. Recomendado para que usted venga con su familia, con sus amigos, con su pareja. Y comparta de un ambiente ideal. Además, en Hakuna Matata, si usted desea, también le decoran la mesa para la ocasión especial que necesite. Ya saben, entonces, la invitación cordial es para que sigan las redes de Hakuna Matata y conozcan un poco más de este excelente lugar. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es En Confianza. Si pudieras ver cómo estoy, he hecho mierda sin ti. Escondiendo el dolor, me deprime cada canción. Esas que hablan de amor, como el que yo te di. De lunes a jueves sé disimular, pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumbear, con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar. Y me pega duro tanta soledad, después de unos tragos sale la verdad. Estoy borracho otra vez, intentando entender. ¿Cómo es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devorarte? Estoy tomando otra vez, después que lo dejé. Y esa noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote. No sé por qué, yo por perro me lo busqué. Yo por perro me lo busqué. No sé por qué, yo por perro me lo busqué. No sé por qué, yo por perro me lo busqué. Y por eso yo estás con él. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Écheme ese trago que me voy a emborrachar. Vamos a parrandear, vamos a parrandear. Nos fuimos de barra y no nos sacan de este bar. Vamos a parrandear, vamos a parrandear con Tatán. Hoy en confianza con su nuevo lanzamiento, con su nuevo trabajo discográfico. También durante todo el programa están apareciendo las redes sociales de Tatán para que usted lo siga, conozca más de este artista. Y bueno, escuchen su música también, que es lo que viene a traernos hoy. Vamos a parrandear. ¿Dónde vamos a parrandear, Tatán? ¿De dónde sale vamos a parrandear? Bueno, es un trabajo que salió con un equipo de trabajo que armé. Sí. Dijimos, vamos a sacar una canción parrandera. Que la gente... Parrandera y con el toque popularcito también. Exactamente. Porque eso es lo que hace también la diferencia. Exactamente y decidimos componer esa canción para la gente, para que parrandee, para que se las oye, se la disfrute. Y esta canción la hicimos entre cuatro personas. La compusimos, la produjimos y se hizo todo muy bien hecha. Esta canción está, pero brutal. Qué bien, ahí está. Entonces, para que estén pendientes de todos estos éxitos de Tatán en todas las redes sociales, las plataformas digitales, para que lo sigan y conozcan un poco más. Tatán, bueno, sos hijo de padres, paisas y bueno, el núcleo de tu familia, pues, tus ancestros, por decirlo así, también es de mucha raíz paisa. Mientras estabas en Cali, ¿visitabas mucho esas tierras del oriente? ¿Estabas muy compenetrado con esa cultura también o no visitabas casi Antioquia? Sí, claro. Cada enero me tenían acá. ¿En las fiestas? En las fiestas. Siempre en las fiestas. Y yo desde muy pequeño que mis padres me traían a Santuario y todas esas tierras, Marinilla, Río Negro, yo decía, yo me quiero venir a vivir por acá. Entonces creciste conociendo esa cultura del oriente antioqueño. Sí, y yo siempre decía, en algún momento tengo que estar viviendo acá, en algún momento. Y se dio la oportunidad. Yo me vine primero solo a ir a Santuario. Sí. Y entramos a pandemia y después me fui para Cali otra vez a estar con mis padres en la pandemia. Entonces ya cuando se acabó todas las restricciones y todo eso, me devolví, pero mis papás vinieron conmigo y se amañaron. No, vamos a pasarnos para acá también. Y se vinieron conmigo. Actualmente todos están entonces radicados en el oriente antioqueño. Todos están radicados en Santuario, sí, señor. Qué bueno. Y ya con este nuevo proyecto musical, ¿dedicado 100% a la música, Tatán, o estás dedicado a otras actividades? También hago otra actividad que es trabajar en el comercio. Trabajo en un local de ropa en Medellín. En la ciudad de Medellín, sí, señor. Y eso es la música y el local. Bueno, ¿y qué pasó con el fútbol, Tatán? Es un sueño frustrado también porque me dediqué mucho tiempo al fútbol. Pero como estaba de arquero, llegué a un momento en el que el arquero siempre necesita tener altura. Y pedían un mínimo de altura y era 1,82. Y yo 1,75. Y nada que subía, nada que subía. Y yo dije, no, pues, ¿para qué vamos a seguir intentando por acá si no va a dar? Entonces yo dije, mi arte siempre ha sido la música y siempre la gente me ha valorado eso. Entonces, sigámosle haciendo la música. Porque yo me retiré un tiempo de la música para dedicarle al fútbol. Exacto. Entonces la gente decía, ¿y qué pasó con la música? Usted, como era talentoso, no lo deje. Y pues, dije, no, pues, sigamos entonces. Y la gente está pidiendo eso es porque me gusta. Entonces vamos a seguir dándole a la música y aquí estoy. Claro, si no me da la satura para ser arquero, por lo menos tengo la altura de voz que necesito para ser un buen cantante también, ¿sí o no? Sí, claro. Total, en esa trayectoria artística que llevas hasta el momento, igual estás muy joven y yo sé que lo que viene para él como artista, como persona, como ser humano es mucho, mucho recorrido. En esa travesía artística que has tenido hasta el momento, ¿cuáles son esos momentos gratos que recuerdas? De pronto que hayas compartido escenarios con grandes exponentes de la industria, que te hayas encontrado con ellos, que alguna anécdota bonita que pueda recordar hasta el momento de esa trayectoria. Bueno, un recuerdo bonito es la primera presentación que yo tuve en un escenario grande, que fue en la ciudad de Tuluá, en el Valle. Me llamaron, me dijeron, necesitamos que abra tarima para Mike Towers. En ese tiempo estaba dedicado al urbano, entonces me llamaron. Y vos estabas metido con el urbano también ahí. Entonces, yo dije, esto es algo de no creer. Mike Towers, pues es un artista urbano muy grande y yo lo conocí de frente, hablé con él, muy buena persona. Y ese, ese y la vez que canté por primera vez en Fonda La Chismosa. Fueron dos conciertos que nunca olvido, porque en la Fonda La Chismosa, la primera vez que canté, yo me fui de la mejor manera, alegre, con todo el ánimo. Yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Esos han sido como los dos momentos más bonitos que he tenido. Conexión inmediata con el público. 100%. Y de pronto, un momento no tan grato que también recuerdes, alguna anécdota que donde digas, no se me olvida el momento en el que me caí de una tarima, se me olvidó la letra, no sé, situaciones que pasan también a los artistas. Bueno, que eso fue una presentación en un show privado que tenía que ir a cantar y tenía que llevar el sonido y ese sonido estaba vuelto una nada. La gente no me copiaba, ¿para qué trajeron a ese man? No, yo estaba frustrado, frustrado. Entonces yo dije, no, pero espere, deme un momentico y yo soluciono. Fui, mandé a traer otro sonido, le arreglé la fiesta, la gente se compuso. No, jeje, pucha, este es el artista, venga, vámonos a rematar aquí y allá. Pero ese primer instante cuando todo el mundo decía que para qué trajeron a ese man, fue muy frustrante para mí. Y no olvido eso, pero pues son cosas que uno aprende ya, pues el sonido, jamás me vuelve a pasar eso, llevar un sonido como el que llevé ese día. Pero ese fue como el único momento incómodo que he tenido así. Lo que hablábamos ahora de estos momentos no tan gratos es donde hay que aprender, es donde hay que sacar lo mejorcito. Todo es una enseñanza en la vida, tanto los momentos buenos como los momentos no tan buenos. No digamos malos, momentos no tan buenos. Nos enseñan, nos enseñan a crecer como personas, como seres humanos, como artistas. Y nos, o sea, si sabemos realmente ser recíprocos con las buenas intenciones, pues de todo podemos sacar algo muy, muy, muy bueno. Tatán, continuamos en confianza. Y en confianza tenemos una sorpresita para usted. Sé que esta sorpresita le va a gustar mucho, son personitas que tenemos acá en las cámaras de CCM Televisión que lo quieren saludar, le quieren expresar el por qué se sienten orgullosos de lo que es Tatán como ser humano y como artista. Veamos quién se encuentra acá y qué le quieren decir a nuestro invitado hoy. Hola hijo, primero que nada quiero que sepas que te amo. Eres una persona demasiado importante para nuestras vidas, eres un chico con un talento demasiado grande, que quiero que cada día te esfuerces más por sacar adelante tu carrera, tus sueños, que cada día te esfuerces más. Que van a haber momentos difíciles, pero sabemos que con tu talento y tu capacidad, todo va a ser posible de la mano de Dios. Te amo y cuentas con nosotros en cada momento de tu vida. Hola Tatán. Bueno, el mensaje es incinto, te queremos. Y aquí están tus papás como siempre, y como siempre hemos estado en cada una de las etapas de tu vida, y están apoyándonos siempre contigo, ahí, a tu lado, para que con nosotros logres alcanzar esos sueños, para que trabajes por ellos, para que trabajes y luches por esas metas que te has propuesto, y logres alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para ti. Te amamos muchísimo y sigue adelante, tú puedes. Ahí están Tatán, esas dos personas que siempre han estado, en todo momento, apoyándolo, sintiéndose orgullosos de lo que es como hijo, y ahora como artista. Y ese es el momento también como para darle el agradecimiento a esas personas que siempre están ahí. No, yo creo que jamás en la vida voy a alcanzar a agradecerle todo lo que ellos han hecho por mí. Ellos saben todo lo que los amo, que son mi vida entera, y hago esto porque sé el apoyo que me han dado siempre, sé todo el tiempo que le han dedicado a esta carrera para acompañarme, para guiarme, y yo creo que nunca me va a alcanzar la vida para recompensarles todo lo que ellos han hecho por mí. Sí, así es. Eres hijo único, tenés hermanos, cuéntanos un poco sobre ese núcleo familiar. Tengo una hermanita menor que hace un mes cumplió 15 años, estuve cumpliendo 15 años. Son dos. Somos dos. ¿Y ella también está por la línea de la música o...? Ella canta, ella canta en el baño cuando se está bañando, pero no más. Pero usted la corrige desde abuela también. Mira, no te subas tanto, bájale un poquito. Sí, no, mentiras. Ella, mi hermanita es una muchacha que tiene un futuro también muy grande. Ella tiene unos dotes de diseño muy bonitos. Ella diseña y tiene, ella tiene una manualidad muy bonita. La verdad que ella tiene un futuro también muy grande. No sé qué ir a hacer, que Dios le ponga en el camino a ella, en lo que ella se sienta bien. Porque eso siempre hemos tenido mi familia y es que siempre hemos querido que cada quien haga lo que más le gusta. Que uno trabaje y luche por lo que a uno suene y siempre le ha gustado. Porque es muy incómodo uno estar trabajando o haciendo cosas que verdaderamente no le gusta a uno y uno sentirse frustrado a cambio de que no pueda estar haciendo lo que le gusta y haciéndolo de la mejor manera. No hay nada mejor que hacer lo que a uno lo hace feliz y hacerlo bien. Y en el campo artístico, pues, hacerlo bien para entregarlo a su público, para que tenga ese cariño y esa conexión con las personas. Claro. Así es. Él es Tata, nuestro invitado especial hoy en Confianza. Le recuerdo, Hakuna Matata. Visiten ese lugar espectacular en el municipio de Marinilla. Esto es En Confianza, pausa y ya regresamos. Sin preocuparse es como hay que vivir. Por eso, Hakuna Matata trae la más variada carta de comidas rápidas. Amigos, hamburguesas, perros, lasañas, sánduches, chuzos, carnes, entre otros. Además, nuestros ambientes temáticos y decoración para toda ocasión. Visítanos en Marinilla en la vereda Belén al frente de la Escuela Francisco Manzueto Giraldo. Teléfono 321-687-5318. Atrévete a vivir una experiencia de sabores en Hakuna Matata. La parrilla de Maos abre sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que disfrutes con los tuyos del mejor sabor de la parrilla. Pensando en tu salud y en la de nosotros, implementamos nuestro menú y pago a través de sistema virtual para que disfrutes con tranquilidad de nuestros productos y la variada carta de licores. Visítanos en Marinilla en la calle 29, número 2749, edificio Los Faroles. Domicilios en el número 569-0018 o en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265. La parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. Y continuamos nuestra entrevista especial el día de hoy con Tatán, caleño de nacimiento, pero con corazón paisa, familia paisa. Y hoy está con nosotros aquí en Marinilla contándonos un poco de su vida, de su trayectoria artística y de sus nuevos lanzamientos. Tatán, ahorita detrás de cámaras me comentabas la gran emoción o la satisfacción que tuviste en algún momento de encontrarte con grandes de la industria musical como fue Jason Jiménez, con Luis Alberto. Contanos sobre estas experiencias, en qué momento se dieron y por qué llegaron a tu vida y a tu carrera artística estos personajes. Bueno, la primera fue con Luis Alberto Posada. Fue la primera experiencia que tuve con un artista de este género grande. Fue gracias a la presentación que tuve en La Chismosa. Desde ahí pues me dijeron que iba a cantar, iba a abrir tarima para Luis Alberto Posada y pues siempre ha sido un gran referente en este género y pues fue una emoción muy grande estar en esa tarima y poder cantar con él porque pues tuve el privilegio de haber cantado un pedacito de una canción con él y pues ya cuando acabé la canción yo dije, wow, que casi lloro, hasta casi lloro hasta casi lloro porque fue una experiencia muy bonita y más que me levanté con la música de él pues mi familia como es paisa siempre ha tenido como esas raíces de la música popular Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Darío Gómez. Entonces me levanté con la música de él y qué honor que tuve haber cantado con él. ¿Te gustaría en algún momento hacer un victory también con alguien ya sea de la industria, de los grandes exponentes de la industria o con alguien de los que viene surgiendo ahora también que hay mucho talento? Sí, claro, cualquiera de los dos. Yo digo que en este género y en esta industria siempre hay que apoyar a todo mundo. Yo digo que aquí hay un cupo para todos y pues en algún momento que Dios me lo permita yo pueda servir de apoyo para alguien que viene comenzando sería muy bueno para esa persona y para mí poder ayudar también que es lo que uno siempre quiere. Y con alguien de talla grande, Jason Jiménez. Ha sido un referente para mí en este género y lo sigo mucho, me gusta lo que hace y me gustaría algún día hacer un victory con él. Exacto, y sobre todo porque son personas también que los que conocemos un poco de la historia de estos artistas sabemos que empezaron de cero, de abajo, cuando nadie creía en ellos y es algo muy bonito porque eso es lo que queremos dejar también en estas entrevistas, esos mensajes. Incluso, usted nos lo decía ahorita, bueno, renunciaste al colegio, hablaste con tus padres pero no fue el hecho de decir no voy a estudiar, o sea, quiero terminarlo de esta forma pero quiero dedicarme a mis sueños. Es buscar como esas alternativas también. No el hecho de decir no, si el hijo o las personas vienen y te dicen yo quiero ser esto entonces decirte no, primero eso, primero aquello. No, busquemos alternativas pero no cortar las alas, no cerrar las puertas inmediatamente y creo que todo se puede y es viable. Claro, sí, todo se puede y como te digo yo siempre he estado entregado a esto. Cuando ya terminé el colegio pues ya llegó el tiempo es que yo no trabajaba y seguía estudiando pero entonces los ingresos, ¿dónde? Y yo tuve una etapa en la que estuve muy enfermo y cuando salí de la hospitalización me salió una idea, voy a vender almuerzos, voy a vender almuerzos. Entonces al frente de mi casa había un amigo que hacía almuerzos. Estabas en Cali. Estaba en Cali. Yo le compraba los almuerzos y me iba para el centro a venderlos y todos los días. Claro, usted tenía el corazón de comerciante de santuario totalmente. Exactamente. Como sea la conseguimos donde sea. Exacto, entonces él me dejaba los almuerzos como a 7 mil pesos y yo los vendía a 10 mil, me ganaba 3 mil pesos por almuerzo, iba, los entregaba y acababa pues todo y dejaba mi almuercito para mí. Y así fue teniendo como los primeros ingresos para poder invertirle la música, para invertirle a todo pues este proyecto. Entonces siempre ha sido como una lucha constante en poder invertirle a esta carrera. Qué bien. Y es de admirar, realmente es de admirar en un joven que quiere cumplir sus sueños, sus metas, sus ideales. Y hombre, a mí no me importa, yo voy a conseguirme lo mío porque es que nadie me lo va a dar. ¿Cierto? Esos 3 mil pesos que usted se ganaba por cada almuerzo, nadie iba a tocar la puerta en su casa y le regalo 3 mil pesos. Claro. ¿Se me entiende? Entonces también ahí es cuando se aprende a valorar las cosas, se aprende a valorar lo que consigues cada día, aprendes que en la vida las cosas no son fáciles, pero que se pueden cumplir poco a poco. Y sobre todo en esta industria, en el medio artístico, en la industria musical, sabemos que no es fácil tampoco estar, buscar una posición y estar ahí entregando un producto para que la gente lo reciba con cariño. Eso no es fácil, pero que es un proceso y que todo se puede ir dando poco a poco. Así es. Así es. Tatá, primero cantabas género urbano, cantabas, estabas enfocado con el reggaetón, en tu adolescencia, incluso habrías conciertos pues con este género, pero ¿por qué entonces decides enfocarte en el género popular? ¿En qué momento dices, no, yo quiero cantar en música popular y me voy a ir por este género y con este proyecto me quiero dar a conocer? Bueno, yo sé si radicarme puede en este género, por lo que te decía, mis presentaciones yo haría con música urbana y cerraba con música popular y eso era lo que a la gente le gustaba. Entonces yo recapacité y yo dije, bueno, este género a mí me gusta, yo crecí con este género, a la gente le gusta, pues entonces vamos a hacer este género para la gente, porque yo tengo que hacer que a la gente le guste y satisfacer a la gente y no es algo que a mí no me guste, a mí me encanta la música popular, la adoro y más que todo el tema urbano era moda, porque listo, uno es joven, quiere ser urbano y esto, y uno ve artistas grandes que están surgiendo, pero pues realmente mi gusto era la música popular y yo dije, vamos a salir a eso, 100% a la música popular y aquí estoy. Y hay una gran ventaja hoy día y es que la música popular se ha convertido en un género querido por muchos, por niños, jóvenes, adultos, por las mujeres incluso, se les ha dado un espacio muy grande en este género, anteriormente eso no se veía, se veía más el género como en personas adultas y el género masculino. Ahora, hoy día vemos que desde pequeños los niños cantan música popular, les gusta la música popular, jóvenes ya cantan música popular en cualquier parte. Entonces es un género que se ha abierto mucho en la industria y se ha dado a conocer llegándole a muchas generaciones. Sí, es cierto. Yo tengo, por esa parte, una experiencia que una vez, hace poquito tuve una presentación familiar, que estaba con mi familia, y me quedé impresionado cuando todos mis primitos chiquitos de 4, 5, 6 años cantando las canciones que yo estaba cantando y yo, pero estos niños, ¿desde cuándo? Pues, si esto es un género más que todo de gente adulta, vamos a beber con esto, y yo ver a esos niños cantando, yo dije, el género se ha ampliado mucho y es para todo tipo de personas ahorita, entonces hay que aprovechar eso, hay que seguir trabajando con eso. ¿Y te gustaría en algún momento regresar nuevamente a algún trabajo con el género urbano o por ahora solamente 100% popular? Por ahora 100% popular, uno yo creo que tiene que radicarse en un solo género, ya más adelante me gustaría, yo soy muy loco para hacer música, y me gustaría, quién sabe, hacer un urbano combinado con popular. Exacto, una función ahí. Exactamente, entonces no caería mal, a mí me gusta siempre hacer cosas muy diferentes y sería muy bacano hacer algo urbano con lo popular. Y puede sonar bien, y puede dar una buena mezcla también. Exacto. ¿Sí o no? Bueno, Tatán, continuamos en confianza. Otra sorpresita que tengo para usted por acá, a veces la vida nos trae personas y nos muestra el destino, nos trae personas que se quedan, personas que están momentáneas, pero que se convierten en un apoyo también para uno. Veamos quién se encuentra aquí en CCM Televisión y qué le quieren decir a Tatán, nuestro invitado especial. Hola, mi amor. Quiero aprovechar este video para decirte muchas cosas que yo sé que te he expresado pocas veces y quiero que sepas que uno de los sentimientos más grandes que siento hacia ti es admiración. Te admiro demasiado por la forma en la que te aferras a tus sueños, por la pasión que le pones a cada meta que te tratas en el camino. Me siento demasiado feliz ver el tipo de persona que te estás convirtiendo, ver todo lo que has avanzado, todo lo que has logrado y me siento muchísimo más feliz poder hacer parte de este proceso tan bonito de tu carrera. Sé que han habido momentos difíciles y sé que van a haber muchísimos más, pero confío en que tu entrega y tu potencial es tan grande que no te van a dejar de existir. Tú solo confía en el proceso, mi amor, confía en tu talento, sabes que para tu alrededor hay muchísimas personas que te estamos apoyando, que queremos lo mejor para ti, que siempre vamos a estar ahí para darte esa voz de aliento cuanto más lo necesites. Quiero que tengas algo muy, muy claro y es que no existe ni va a existir ningún tipo de adversidad que pueda opacar tu talento. Eres el mejor, lo estás haciendo demasiado de bien, vas por buen camino, mi amor. Tú solo sigues así, dando lo mejor de ti. Sí, sabes que te admiro demasiado, que soy tu fan número uno, que siempre te voy a apoyar hasta el final. Te amo demasiado, mi amor, y eres el mejor. Háblanos un poco sobre esta fan número uno, como ella misma se declara. Contanos un poco sobre esta persona, Tatán. Bueno, esta mujer ha sido una persona que llegó a mi vida a aportar, a sumarle. Es una persona que llegó de la nada. Sí. Una persona que está conmigo después de mucha lucha, me tocó lucharla mucho, pero que ha estado conmigo apoyándome. Ella es la que me hace mis videos en los conciertos, las fotos. Ella está siempre ahí conmigo y ha sido un apoyo muy grande en esta carrera y de verdad que ha sido una persona que me ha sumado muchísimo. Claro, aportaba bastante para tu carrera profesional y para tu vida personal. Exactamente, sí. Qué bueno. Lo que hablábamos ahorita, la vida y el destino nos trae personas que se quedan en nuestra vida y marca una diferencia muy grande con otras. Qué bonito escuchar todas esas historias, nuestros artistas que nos abren su corazón y nos dejan conocer un poco más de ellos. Esto es En Confianza, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir, voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores con tu nombre escrito y mil canciones de amores para que pienses en mí como yo pienso en ti. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, me gustaría traerte, hasta el cielo bajarte, matarte al oído y ve tu piel al erizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te ves en la boca, sueño con tocarte, quítate la ropa. No confundas mi intención con decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer, que seas mi mujer, ser el único que te dé placer. Cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. La casa enviar de flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores para que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. La casa enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. A ti va récords. Si alguna vez pudieras olvidarlo tú y una vez más pudiera conquistarte yo te prometo seré el mejor te lo juro no habrá un adiós hoy me ahogo entre copas y no hay un tequila que quite el dolor Si alguna vez si alguna vez también lo pueden encontrar en las plataformas digitales en todas las redes sociales de Tatán que han estado apareciendo durante todo nuestro programa para que usted conozca más de este joven talentoso que nos visita hoy en confianza. Tatán si alguna vez ¿de dónde sale alguna vez? Si alguna vez. Esta canción sale porque quería hacer algo como romántico como que saliera el corazón para esas personas que están pero mal mal por esa mujer y que entonces sale esta canción si alguna vez Si es una letra muy romántica muy bonita muy romántica y muy inspiradora o sea es una canción que sale del corazón si uno está despechado así sale del corazón y se la canto se la dedico a esa persona y es muy bonita la verdad que es muy bonita y es un es algo muy aparte de lo popular es casi como una ranchera romanticona entonces si también es una canción que está en el repertorio de Tatán ¿Y es composición de? Es composición del productor mío y mía ¿La letra tiene algo que ver con también con momentos personales o simplemente es una historia construida de la ficción? Es una historia construida es una historia construida si tengo una canción que es de una historia que tuve pero fue una canción cuando estuve en Urbano que la compuse pues por una experiencia que me pasó pero todas las que tengo en la música popular son historias construidas ¿Y a la hora de componer ¿en qué se inspira Tatán? en muchas cosas yo me baso y creo historias o miro la historia de otra persona que me haya contado y yo digo pues voy a sacar una canción de eso una historia interesante exactamente entonces si de lo que yo vea que me puedo inspirar de ahí de una empiezo a componer que bueno Tatán ya estamos prácticamente terminando este año ya estamos a portas del año del año 2023 ¿qué viene para Tatán ahora ya finalizando y qué proyectos tiene para el próximo año? bueno para el próximo año se viene mucha música con la ayuda de Dios se vienen muchas colaboraciones también con otros artistas del género y ya eso es lo que se viene más que todo es un Tatán muy recargado verdad muy recargado porque tuvo este año que es un poco quieto por algunas circunstancias pero pero ya se vuelve y arranca con el 100% y se vienen cosas muy buenas muy buenas ya saben entonces deben estar pendientes de las redes sociales de Tatán nuestro invitado especial a modo personal ¿cómo te ves en un futuro? ¿te ves con hijos con familia? ¿te ves viviendo aquí en otro país? ¿cómo te visualizas en un tiempo no muy largo? bueno me visualizo con hijos sí primordialmente ojalá Dios me dé la oportunidad de tener unos gemelos gemelos es algo que he querido siempre tener unos gemelitos unas gemelas cualquiera de los dos y viviendo ¿por qué te ha gustado en tu familia hay gemelos o es simplemente tengo unas primas que son gemelas pero siempre me ha gustado como querer criar dos un parcito de una vez y uno parar y después poder continuar después teniendo hijos pero es algo que siempre he querido vamos a ver si Dios me da la oportunidad de tenerlos y viviendo en este territorio del oriente no cambio este territorio por nada claro que sí y seguramente así va a ser y lo importante es que continúes con esa misma energía esa misma entrega que tienes hacia las personas ese don de gente que identifica a Tatán porque es una persona con un corazón muy humilde muy bonito y eso es lo que lo caracteriza es lo más importante para poder cumplir todos los sueños las metas los ideales eso es lo es primordial en el ámbito musical continuamos con música popular entonces continuamos con música popular si así es siempre durante todo este tiempo enfocado con las colaboraciones con todo exactamente si por ahora solamente música popular voy dedicado 100% a este género que bueno Tatán Tatán recordemos a la gente redes sociales donde lo podemos encontrar donde podemos conocer más de Tatán con quien vienes trabajando ahora también en este oriente antioqueño y donde lo podemos visibilizar bueno me pueden encontrar en las redes como arroba Tatán Music guión bajo en Instagram en Youtube Tatán Music también y bueno para este para este tiempo se vienen muchas presentaciones en fiestas del retorno vas a estar en las fiestas del retorno si exactamente bueno invitadísimos entonces para que vayan al municipio de Santuario y lo puedan lo puedan apreciar también allá con todo su repertorio así es todas estas fiestas pues vamos a estar en enero y por ahora eso es donde me pueden ir a visualizar pues presencialmente números telefónicos contacto manager todo todo se encuentra en la lista ahí está el número del manager para que puedan contratar para cualquier evento o con lo que quieran conciertos show privados cumpleaños parranda lo que sea que estamos disponibles para todo parranda ahí se encuentra de todo él es muy él es muy crossover también porque igual igual viene de la rama del género urbano entonces también puede encontrar uno también reggaetoncito un poco de del género urbano y ahora con la parranda pues que también trae ese tema también está está muy bueno para estas épocas de fin de año Tazán regalarnos otro acapelazo hombre de lo que nos queda brindar aquí en confianza bueno una acapelazo es una canción que me gusta cantar mucho en los conciertos es una canción de Juan Gabriel que la construimos de Juan Gabriel de Juan Gabriel pero la pasamos a más movidita y es esto dice perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos me he enamorado me he enamorado me enamoré que vocesota la es que mano hombre que vocesota de verdad que los invito para que conozcan conozcan mucho de Tatán y lo tengan ahí entre entre esos artistas que van a estar escuchando muchísimo porque viene con viene muy recargado en la industria musical Tatán has pensado en algún momento presentarte en un reality lo has hecho ahora pues con estos nuevos formatos que le abren las puertas a tantos artistas si estuve en un programa que se llama Yo Soy Popular en un canal regional del Valle en el cual pues el jurado fue muy bien fue muy bien llegué hasta cuartos de final el jurado en ese concurso era Johnny Rivera Luisito Muñoz y Dora Livia ah tenían buenos mentores y si desde la primera audición que fue una capela delante de los tres jurados pues canté Alguien Me Gusta delante de Johnny Rivera y Johnny Rivera me felicitó porque es una canción que tiene muchos cortes para entrar el otro artista entonces yo una sola persona se queda corta y yo le resolvía y me felicitó me dijo que o sea hiciste todos los matices de la misma canción exactamente entonces él me felicitó me dijo que es una canción muy complicada y que me felicitaba por haber sacado esa canción de la manera en que lo hice y también estuve audicionando para el Factor X pero por cosas de la vida en Cali eso lo hiciste en Cali el de Yo Soy Popular sí el del Factor X sí me presenté aquí lo hiciste acá en Medellín pero por cosas de la vida no no pasé los filtros y me quedé pero bueno eso hay que seguirle dando igual pues muchos casos se han visto de gente que no pasa que ahorita está muy arriba o que ganan y dónde están entonces no yo siempre le entrego todo a Dios que sea lo que Dios quiera yo siempre voy a dar mi ciento por ciento para para esta carrera y para para mi música lo más importante es aprovechar cualquier oportunidad que se vaya brindando y lo que sea poco o mucho hacerlo con mucho amor así es y con muchas ganas para poder entregar un producto musical él es Tatán y lo pueden encontrar ya saben todas las redes sociales han estado apareciendo durante nuestro programa les recuerdo que estamos en Hakuna Matata Tatán este lugar que recomendadísimo buenísimo muy bonito recomendemos a las personas primera vez que vengo por aquí y me van a tener de nuevo por acá muy bonito el lugar el ambiente es muy agradable es un espacio muy bonito para venir con su familia con su pareja con los amigos para que venga y comparte y pase un rato bien agradable aquí en Hakuna Matata ya saben entonces a Tatán gracias hermano gracias por estar acá gracias por abrirnos tu corazón por dejarnos conocer un poco más de quién es usted como artista como persona por dejarnos conocer su familia y bueno desde CCM Televisión y a modo personal le deseamos lo mejor en este proyecto musical esperamos que que la música de Tatán se escuche en muchas estaciones radiales y bueno que vengan muchas bendiciones para ustedes muchas gracias a ustedes por la invitación por dejarme este espacio para que la gente conozca más de mí y por la oportunidad de estar aquí con ustedes claro que sí y a ustedes gracias gracias porque nos permiten llegar cada ocho días con una entrevista más de nuestros artistas ellos las personas que nos abren su corazón y nos dejan conocer un poco más nos vemos en una nueva entrevista esto es En Confianza de CCM Televisión hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!